Tenemos en estos instantes... Hola, candidata, ¿cómo está? Estamos con CNN Chile en vivo. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Como ustedes ven, he estado trabajando todo el día. Hoy día ya nos hemos dedicado a conformar los equipos. Tengo ya a jefe de campaña, que es Joaquín Lavín. También quiero aprovechar de agradecerle que él haya aceptado esta invitación. La verdad es que él aporta muchísima experiencia. Pero además lo que he visto de él es una tremenda generosidad y calidad humana. Y por eso que estoy muy contenta de tenerlo de jefe de campaña. También nos hemos dedicado a delinear los ejes programáticos, que es muy importante. Tenemos nosotros que ser capaces de transmitirle a Chile por qué queremos llegar a la moneda, cuáles son las cosas por las cuales nos queremos jugar, qué tipo de sociedad queremos. Pero lo tenemos que hacer de una manera que sea muy entendible. Y eso hemos estado trabajando hoy día también. Estamos planificando. Mañana voy a estar ya en la calle como candidata. Nos quedan solamente cuatro meses. Esta es una campaña corta y por lo tanto no hay un minuto que perder. Y ya mañana probablemente voy a estar en la calle como candidata. Finalmente también quiero volver a repetir que creo firmemente que esta campaña se puede ganar. Siempre he señalado que Michelle Bachelet es ganable. Y para eso realmente lo que quisiera es convocar a todo el mundo. Ya he recibido muchas muestras de apoyo, de cariño. Y probablemente a mucha de la gente que ya nos está llamando los vamos a llamar en forma pronta para ver cómo se pueden ir adicionando a esta campaña. Es una campaña que quiero que sea con mucho apoyo de gente que nunca antes ha participado en campañas políticas. Naturalmente también queremos a los que son más avesados y que han estado en esto hace mucho tiempo. Y queremos señalar que estamos convocando a todo el mundo. Gente que ha votado por la Alianza, gente que no ha votado por la Alianza en el pasado. Personas que a lo mejor perdieron su candidato ahora en las primarias. Esta es una invitación muy amplia. Realmente me gustaría representar a toda la gente que quiere un Chile realmente mejor. Con mucha seriedad, con mucho rigor, pero también con mucha humanidad. Eso es lo que estamos buscando. Carlos Garraín hoy ha dicho que estaría dispuesto... ...de Chile en vivo. ¿Qué le parece la propuesta que ha presentado Renovación Nacional? De buscar un mecanismo para poder elegir el candidato único de la Alianza. Yo he señalado que estoy dispuesta a someterme a cualquier mecanismo que permita llegar con un solo candidato. Yo creo que eso es lo que nos pide en general la ciudadanía. Y he señalado que hay básicamente 13 mecanismos posibles. Está la primaria. Una primaria naturalmente rápida. Podría ser una encuesta, de tal manera que podamos consultar también la opinión de la ciudadanía. Podría ser también una gran convención. Cualquiera de ellas yo estoy dispuesta. Y invito, naturalmente, a Renovación Nacional a que busquemos la fórmula que nos permita llegar con un solo candidato. ¿Y Alamán sería un buen candidato, Alamán, para poder enfrentarse con el candidato? El señor Arraín dijo que podía llegar con Andrés Alamán a primera vuelta, directamente. ¿Ese escenario a usted no le acomoda? A ver, naturalmente que tienen derecho y pueden decir que pueden llegar a eso. Yo estoy segura que eso no es lo que quiere la ciudadanía y nuestro público. Y creo que en realidad, más bien hoy día, debiéramos estar hablando de cómo lograr la unidad, más que con posibilidades, ¿no es cierto?, de no lograrla. ¿Cómo calificó el hecho de que ayer la Renovación Nacional planteara y emplazara, incluso la UDI, a dar en un plazo de 48 horas, un mecanismo? Hoy usted lo está ofreciendo, está disponible a ello y, sin embargo, hasta ahora no hay respuesta a la Renovación Nacional y, por el contrario, se podría llegar a primera vuelta, según lo ha anunciado Carlos Reyes. Bueno, habíamos escuchado, ¿no es cierto?, en un principio que no estaría dispuesto a llegar en primera vuelta. Ahora escuchamos otra cosa. Creo que realmente en Renovación Nacional deben decidir qué es lo que realmente quieren. Yo no me cabe duda, yo conozco a la gente de Renovación Nacional. La mayoría de la gente va a estar, la mayoría de los militantes, la mayoría de los dirigentes, probablemente va a estar por una posibilidad de llegar con un solo candidato, pero es su responsabilidad, es su derecho. Ellos pueden efectivamente presentar un candidato propio. Ojalá que ese no sea el caso. En todo caso, estos son temas que yo dejo a los partidos. Yo mañana ya parto en campaña. La verdad es que cómo se forman, cómo se llegan a esas negociaciones, cómo se llega a una solución, creo que realmente es un tema más bien que compete a los partidos más que a mí. Y en todo caso, quiero señalar, mañana estamos en campaña. ¿Nunca fue vetado su nombre en la UDI? ¿Qué parecen las declaraciones de la UDI de que RN propone y la UDI dispone el candidato? Mire, estamos acostumbrados a los ataques de ese personaje. ¿También dijo militantes de RN en la conformación del equipo que usted está trabajando? No, naturalmente que no. ¿Todavía no? Hay que tener mucho respeto. Hay un partido, es un partido aliado, es un partido amigo. Hay personas de Renovación Nacional que efectivamente me han ofrecido apoyo. Pero hay otros que la han vetado. Puede ser. Aquí realmente lo que importa finalmente es cómo se decide llegar. Yo no soy monedita de oro. Yo no soy una persona, digamos, y nadie es una persona que no tenga algún, una persona que no, o algún sector que no tenga diferencia. De tal manera que naturalmente van a haber opiniones más a favor, opiniones más en contra. Lo que yo quiero sí transmitirle al público, esta campaña se puede ganar. Tenemos muy poco tiempo, solamente cuatro meses. Yo no voy a perder tiempo. Y convoco a toda la gente que quiera adherir a esta campaña. No voy a incluir a nadie de Renovación Nacional en mi comando ahora, porque la verdad es que eso probablemente generaría mucha molestia y con toda razón. Pero en todo caso, si llego a ser la candidata única del sector, naturalmente que ellos estarían de igual a igual con todos los otros sectores representados en mi comando y también les daría a cada uno de ellos el mismo apoyo en sus elecciones parlamentarias. ¿Eso significa que hay gente de Renovación Nacional que le ofreció ayuda? No, no. En esto hay que ser prudente. No quiero juntarme ni pasar a llevar a la directiva ni a nadie. Creo que acá son muy importantes el respeto, las formas, la forma de actuar en forma correcta. Lo que yo le pido a los partidos es que busquen una forma de ponerse de acuerdo y mientras tanto yo dedicarme a hacer mi campaña. Evelyn, ¿qué le dijo el presidente ayer? Evelyn, después vamos a ir por ahora. Evelyn, ¿qué le dijo el presidente Piñera cuando habló con él? Evelyn, ¿el presidente Piñera qué le dijo? Las conversaciones son privadas. Perdón.